¿Te vas a enterrar vivo en directo, hoy en Madrid Directo? Pues Yolanda, me voy a enterrar, pero con una condición. Fíjate ya cómo está este autaúd de 2,40 por 1,20 en Rivas, Bacia Madrid, en el Centro Comercial H2O. Y yo me voy a enterrar, como hizo Masegosa nuestro compañero de Buenos Días Madrid el año pasado, pero si alguien se anima a hacerlo conmigo, yo solo no lo hago. A ver, alguna de las mayorcitas, ¿tú te animas? Eh, yo no, ¿tú no? ¿Tú te da claustrofobia? Yo tengo mucho miedo, ¿eh? Yo también, yo también. No, pues si a ti te da miedo, tú te metes conmigo. Me ha tocado, me ha tocado. Te metes tú conmigo, métete para adentro. Lo vamos a meterlo doble. ¿Cómo se llama? El enterrador. Sí, Jesús es el enterrador. ¿Y ella? ¿Cómo te llamas tú? Nereida. Nereida. Oye, oye que me estoy agobiendo, no, 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 espera que me estoy agobiendo de verdad, un segundo, me tengo que quitar el abrigo, que yo no puedo. A ver. Es que esto te impone muchísimo, de verdad. A ver, raja. Claro, porque ahora os van a tapar y os van a echar la deda encima. Echan tierra, ¿no? No, pero aquí no. No, no os tapéis la cara entera, por favor, que me da algo de bueno. Bueno, que os decía, que mañana a las siete y media, lo que van a hacer aquí a las siete y media mañana va a ser intentar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Que yo ya no me salgo de los nervios que tengo. Sí, Dios mío, a mí también. Pues se entierran y luego los amigos tienen que desenterrarlos. Tienen que desenterrarlos y los que consigan desenterrar más rápido se llevan los diez amigos los mil euros a repartir como ellos consideren. Es un ejercicio de rapidez. Jesús, tú lleves echando todo a la tierra encima. Te está escuchando Jesús. Los concursantes que no ganen también van a tener un premio de entre 150 y 400 euros. O sea que todos los concursantes van a tener premio aquí en el H2O de Rivas Bacia Madrid.